Si vas a usar fuego para preparar tu terreno y colinda con zonas boscosas, recuerda que debes abrir brechas cortafuego ya que son una barrera artificial que evita la propagación del fuego a las áreas forestales. Estas franjas deben tener al menos 3 metros de ancho y estar libres de vegetación. Al realizar esta actividad, proteges tu terreno, evitas el avance del fuego y favorece su control hasta liquidarlo. Recuerda consultar la norma oficial mexicana 015 Semarnat Zagarpa 2007 que regula el uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. Reporta incendios forestales al 800-737-0000 o al 911. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México